En un pequeño pueblo, entre las montañas, la escuela rural era la esperanza. La maestra Sandra, con su pasión por la enseñanza, lleva a sus alumnos hacia el conocimiento. Buenos días, niños. Hoy aprenderemos sobre la importancia de la educación para construir un futuro mejor. Maestra, ¿por qué es tan importante para nosotros la educación? La educación nos permite conocer nuestros derechos, defender nuestras ideas y luchar por una sociedad más justa. ¿Y qué pasa si algunos no tenemos la oportunidad de estudiar? Todos tienen derecho a la educación, sin importar su origen o condición social. La educación es un espacio para todos donde podemos aprender. Don Juan, un hacendado, habla con Doña Elvisa, mamá de María. ¿Para qué quiere que su hija aprenda tantas cosas? Se le va a estar en casa ayudando con las tareas. Pero Don Juan, la educación es importante para el futuro de mi hija. Ella quiere ser maestra como su profesora. Donde diría, si los deberes de esa escuela socialista, solo se llenarán la cabeza de su hija. Yo quiero que mi hija tenga una vida mejor, que no sufra como yo. En la escuela, los alumnos participan en una obra de teatro sobre la lucha de la justicia social. No permitiremos más abusos. Tenemos derecho a una vida digna. Unidos podemos construir un mundo mejor donde todos seamos iguales. Esto es una incesatez. Esta escuela está corrompiendo a los niños. Don Juan llega a la escuela y trata de cerrarla, pero los padres de familia y los niños lo enfrentan. No permitiremos que cierren la escuela. La educación es nuestro derecho. La maestra Sandra nos enseñó a luchar por nuestros sueños. No queremos que nuestros hijos sean ignorantes. La educación es su única esperanza. Tiempo después, la escuela rural continúa funcionando. Los alumnos se han convertido en ciudadanos activos y comprendidos con la sociedad. La lucha por la educación socialista no fue fácil. Hubo quienes se opusieron al cambio, pero la fuerza del pueblo y el compromiso de la maestra Sandra lograron mantener viva la idea del conocimiento. Gracias a la maestra Sandra y a la escuela socialista, ahora puedo ayudar a otros a construir un mundo mejor. La educación me dio las herramientas para luchar por los derechos de mi comunidad. La educación es la semilla del cambio. Cuando todos tengamos acceso a ella, construiremos un México más justo y equitativo. La educación socialista se veía como una herramienta para combatir la desigualdad social y brindar oportunidades educativas a las clases populares que estaban excluidas y lograran mejorar sus vidas y sus condiciones de vida. También buscaba que los estudiantes conocieran y valoraran la historia y la cultura de su país, así como que también desarrollaran un sentimiento de patriotismo. Gracias. Gracias. Gracias.